Música Nos encontramos en los camerinos de la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana porque esta noche se presenta la obra Crisálida decir que es una obra de teatro sería un poco simplificarla porque abarca muchos más entendimientos y para ello me encuentro aquí con Luis Andrés San Pedro que él es el creador de la Insalubre Compañía es digamos actor, músico pero también yo creo que buscas, buscador de muchas cosas y eso es lo interesante y se puede reflejar en tu obra Luis Andrés cuéntame un poco de qué va Crisálida Bacán, muchas gracias, buenas noches con todos mi nombre es Luis Andrés San Pedro, me inventé la Insalubre Compañía y con un pana nos inventamos y creamos lo que es Crisálida que es la muestra que se va a exponer la noche de hoy es una muestra plástico itinerante que compone varios géneros y varios formatos a la vez para poder darle un significado total, para poderla percibir de una manera general juntos descubrimos esta nota de la locura bueno, no es que juntos la descubrimos sino que entre los dos nos la volvimos a reinventar de alguna manera un día me dijo yo tengo suficientes obras para montar una muestra yo le dije yo tengo un monólogo de qué trata sobre la locura hablemos después de un tiempo, después de un tiempo ya teníamos ya casi todo hecho y buscamos el lugar y descubrimos ahí realmente cuando hicimos la inauguración descubrimos de lo que iba Crisálida que es este enfoque sobre uno mismo cómo yo me veo ante mí y ante el resto como medio de justificación el juego el juego, la trama, la trampa, la penitencia, las responsabilidades, los deberes, la parte fea, la parte bonita ¿qué tan importante es el delirio dentro del arte y sobre todo de la creación? para mí podría decirse que es muy importante porque así podemos romper ya los moldes establecidos por ejemplo, ya las vanguardias lo hicieron hace mucho tiempo pero es un tema que alimenta nuestro interior y se manifiesta de esa forma y eso es lo que nos interesa detrás de cada vestuario hay una teoría muy extensa de varios territorios hay una técnica hay un manejo porque cada traje, cada disfraz, cada vestuario es un espíritu, es una máscara completa cuando uso una es una cosa cuando uso la otra es otra cosa y si algo se rompe, pues de ley, me tomo el tiempo de coserle hay un nuevo adorno por ahí, qué sé yo, me leí recién ensayo sobre la ceguera de José Saramago y ella me dio una idea de cómo arrancarle, no sé, la falda al bufón para que vaya un poquito más no sé, cosas así que las transformo en la imaginación justo por eso te preguntaba porque como cada vestuario de alguna manera te da una máscara un personaje, al fin y al cabo en tu interpretación ¿cuántas, digamos, de esos personajes de esas máscaras, de esas personalidades están presentadas en la escena? se basa en un juego de ajedrez entre un bufón y un clown son los personajes principales este clown es la, aquí entre nos es el que pierde el juego y tiene que convertirse en una bella mariposa pero hay algo raro que el bufón no quiere entender entonces es la muestra sería como que la metáfora social de lo que sucede si me sale bien espero que se entiende si no pues de lo que sucede como sociedad y y de qué es lo que nos hacen conversar los poderosos a la masa común y corriente en el día a día bueno, les invitamos a estar atentos a la insalubre compañía van a tener, no ahora pero otros eventos en otras instancias y sería bueno no conformarnos solo con las típicas agendas o los eventos sino que buscar a quienes también tienen otras voces con cámara de Jonathan Salsosa reportó Carla Vadillo Coronado Gracias por ver el video